Muy buenas a todos, soy Heldor y estamos en Minecraft 1.5.2 Vamos a ver una cosa chachi-fistachi Que es esto de aquí, super castillo El super castillo malafaka Vamos a ver, no sé si os acordáis Es que hace mucho tiempo ya El mod este... Uy Vamos a cotillear ¡Hop! ¡Hostia! Bueno El mod este de Clay Soldiers Los soldaditos Que se pegaban entre ellos, estaba muy chulo Pues este es un mapa que ha hecho Una persona para este mod Mira como mola, está super chulo Bueno ahí dice, bienvenido al Hellgate Castle Clay Soldiers Mod Se necesita el mod de Clay Soldiers Vamos a ver, he puesto aquí Nexus, que esto es del mod Aquí otros dos De diferentes colores, aquí pone He puesto soldaditos azules Caballos azules Soldaditos azules y tortugas de estas Está muy chulo, eh La verdad es que hacía mucho que noto caballo este mod Eh... Soldaditos verdes Los caballos iguales, azules Y los soldaditos Y aquí he puesto lagartos Está bien Y aquí en los cofres hay lo mismo en los dos Que está la gravilla Que sirve como arma a distancia Esto de aquí Que es... Sirve como cuchillas O sea, como espadas Esto aquí es armadura para los soldaditos Esto aquí permite revivir A los soldaditos Lo que pasa es que no sé si Si lo pillan del cofre O a lo mejor debería poner yo un cofre por aquí en medio Ah, voy a ponerlo, venga ¿Por qué no? Y Clay Voy a poner un montonazo ¡Ey, no! Vale Lo que pasa es que hay lava por todos lados Así que... Probable que se empiece a quemar el cofre Lo voy a dejar ahí, sí Bien ¿Qué más aquí? Diamantes que hace super soldados He puesto solo dos En cada cofre Y esto de gold nugget Que es para elegir lo que sería el rey De cada bando Aquí hay lo mismo exactamente Disculpad si tengo la garganta muy tocada Pero bueno, me estoy constipando yo ahora en verano Bueno Vamos a cerrar esto Vamos a hacer la super batalla ¡Ay, cojona! Bien Hop, hop Muy bien Vamos a hacer una cosita Primero Aquí para hacer que hagan spawn Los bichos Hoy reciben glowstone Irán saliendo Salir, que quiero veros Quiero veros Mis guerreros ¡Taca, ta! ¡Ay, cómo mola encima de los lagartos! ¿Veis? Y van pillando las cosas de dentro del cofre ¡Mola! Mira, este es el rey, tú ¿Veis que tiene una coronita? El tiene la corona de color azul, ¿no? El de oro Ahí Está por ahí metido Y por aquí lo mismo Sí Mira, ahí está el de la corona dorada Y ese es el rey ¡Y cómo mola las tortugas! ¡Eh, aquí hay una tortuga sin nadie! Vale Y con este click abrimos las puertas No sé si se encontrarán Porque yo creo que están muy lejos Pero Se supone que pueden encontrarse Triqui-tri Quiero que se peguen ya Quiero ver cómo luchan Algunos están saliendo Investigando Sobre todo los verdes Estos son mapagos, macho No sabéis, ¿eh? Mira, estos se llevan ¡Oh! El lagarto corre un montón, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Que te quemas, tonto! Mira, ya se están pegando ¡Se tiran piedras! Eso es la gravilla Que hace de arma a distancia Se tiran piedracas Mira, eso cómo mola Uno se ha quemado Uno de los verdes se ha quemado el lava, ¿eh? Ojo Peño, peño, peño No pueden matarlo, ¿eh? Odio el super soldado Cuidado ¡Eje! ¡Eñau, ñau! ¡Cómo mola, eh! Que me vais a tirar a mí, hombre Mira, está súper chulo, ¿eh? De verdad Hay muchos más objetos, ¿eh? Hay un montonazo de objetos Para estos bichos Se está quemando ¿Dónde te tienes, hombre? He dejado ¿Dónde estáis pegándoos ahora? ¿Aquí? No Es que están vagos Estos no quieren salir, ¿eh? Para mí que ganan los verdes ya Mirad qué sobrados van los verdes Por Dios ¡Ay, Dios! ¡Que te está cayendo la paliza! ¡Cómo mola, este modo, hostia! Hay muchos mapas, ¿eh? De este tipo Está muy chulo Tenemos el rey de los azules Hostia, que tiene de todo el tío, ¿eh? Ha pillado todos los objetos Madre mía Pégale Cuidado que te quieren pegar Este va con la cuchilla Sí, ala Joder Joder Pelearos Pelearos Mola un montón Las super batallas Corre Corre, azul No te metas dentro de la piedra Que es otra paz Se ha vencido una lava El tonto Mira ahí dentro Cómo se están pegando El rey de los verdes Está ahí dentro Dios Madre mía Qué cabrones Eso es una paliza gitana Está por ahí aún Sí Joder, cómo aguanta el rey No sé si se ha pillado diamante también No estoy seguro Lo veríamos si se le vieran la espalda Uy, pero no tiene armadura ni nada Se está cargando el nexo Parecía que le estaba pegando al nexo Oh, y salen más Vamos Podéis luchar Estos están vagos, ¿eh? Está muy chulo, la verdad El mapa me ha encantado Que hagan mapas solo para las batallas Estas mola un montón A ver Sale Y está muy chulo el castillo Me ha gustado mucho Así que, nada Esto es lo que voy a enseñaros Este super mapa Porque aquí parece que esto no... ¡Ey! El rey Vais a morir todos Por intentar matar al rey, macho Los perros La verdad Vale, parece que se han relajado ya los perros Este, ¿por qué está así como... Con los ojos negros? Está súper chulo este caballo Yo me quiero subir Bueno, si es que eres un caballo Es una cosa un poco rara Está guay Pues nada Esto es lo que quería enseñaros Espero que os haya gustado Tendréis el link en la descripción Tanto del mapa como del mod Ah, es que este es un súper soldado No es el rey Balanzando piedras a los de dentro Ahí está el rey Que aún no han conseguido hacer nada Así que está pegando en el nexo Bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Súper batalla En Minecraft ¡Ay, que se quema! Tengo que te caes Maldito rey Vale Bueno, espero que os haya gustado Esa vida hay favorita se mueve un montón Y hasta otra ¡Chao! Por cierto Por cierto, antes de irnos Eh, deciros que Supongo que será porque estoy en creativo Pero los bichos no se acaban No se acaban nunca No paran de salir Por lo tanto puedes armar guerras muy, muy guapas Pero bueno, solo era eso Quería dejar ese dato Algunos han pillado clay Pero muy pocos Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Ahora sí Ya, hasta otra ¡Chao!